Efe materna, efe materna Efe materna, efe materna Derecho a mi hijo Porque son apentecidos Aparadita aparece el por el individuo Es apostles tiernas, bonitas, sencillos Da una llama deANA y que le rir Y que se le roja Que me salva de la liga, mi logo, no me Veo la mente, mi especifico, mi pobre Debarajarte, hace un poco Para el público, lo amo Y a mi padre, me lo he reído diferentes ese es bonito es bonito que se puede ¡Gracias! ¡Sabe el listo! ¡Gracias! 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 ¡Cosí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vai, vaya, ragazzi! ¡Si vola! ¡Vas a siempre igual! ¡El ritmo siempre igual! ¡Suscríbete al canal! ¡Voscopo! ¡Salvá el canal! ¡Salvá el canal! ¡Gracias! 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 ¡Nuno ci vuole! ¡Dale, dale, motero al máximo, ¡sigura! ¡Vola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!